¡Buenas noches, Dolmue! ¡Oye, qué bonito se ve todo! Quiero agradecer, estoy muy contenta porque me hayan invitado a este festival. Estoy muy contenta porque, celebrando los 50 años del Festival Dolmue, porque siento que esta vez lo puedo hacer bien. Siento que esta vez lo puedo hacer bien, porque me pillan un súper buen momento y yo ahora soy rostro de TV. Y yo no me voy a quedar aquí, yo no me voy a quedar aquí. Yo en cualquier momento me paso al próximo escalón y ustedes van a ver mi cara, no sé, en una campaña publicitaria. Yo voy a seguir Maya, yo me veo mi rostro en un champú de litro, no sé, de ahí para arriba estoy pensando yo. Ustedes se ríen, pero en este momento yo soy la toca de TVN. Bueno, para que vean lo cagado que está TVN también. Oye, yo hoy día quiero que nos conozcamos mejor y quiero sincerarme con ustedes. Y la verdad es que este año que yo he estado en el matinal, mis papás, primera vez en la vida que están orgullosos de mí, primera vez. De hecho se lo cuentan en la oficina, orgullosos. Mi hija trabaja en el matinal de TVN, tiene el matinal de la chiqui. Antes le preguntaban, ¿tú hija qué haces? No sé, no tengo idea, no sé qué hace, no tengo idea. Entonces tengo que hacerlo bien, porque además me he preparado, porque yo este año en el matinal he aprendido más que en toda la enseñanza media. Es para que ustedes se den cuenta, lo malo que era mi colegio, yo les voy a confesar a ustedes, yo no soy de la educación, yo soy de la educación gratuita, pero no de calidad. Mi colegio no era muy bueno, yo no sé si el de ustedes era igual, pero el mío funcionaba más o menos así. Todos los profesores hacían todos los ramos, se iban turnando. Un año el profesor era el profesor de música, al otro año era el profesor de historia, y al otro año era el tío del kiosco. Y así, iban rotando. Así iban rotando por todos los puestos. Y una vez el profesor estaba haciendo clase castellano, ese año le tocaba clase castellano, porque el pasado había sido auxiliar, pero ese año le tocaba hacer clase castellano. Yo levanté mi mano y le dije, profesor, tovalla, ¿se escribe con B corta o con B larga? Y él me dijo B larga. Igual yo no entiendo al pobre profesor, no se podía saber todos los ramos tampoco. Pero sé que mi colegio penca y todo, así que ocupábamos una compañera de nutría. El profesor decía que servía exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa en un colegio de mujeres? Yo estudié en un colegio de mujeres, en un liceo de mujeres, y ¿qué es lo que pasa en un liceo de mujeres? Que como no hay hombres, uno empieza a encontrar Mino al auxiliar, al perro. No sé, pasa vasco y uno no encontraría a Mino. O sea, porque no hay hombres, ¿cachá, eh? No hay hombres. Yo, miren, yo de esto no me siento orgullosa, pero, bueno, yo encuentro que hay hartas diferencias entre una niña de colegio particular y una liceana como yo. De partida, las niñas de colegio particular, todas bilingües. A mí con Cueva me alcanza a mi bisexual. Las niñas de colegio particular se van de gira de estudio al sur, al norte, incluso fuera de Chile. Yo me fui tres días al tabo, con un melón con vino, curado a la gira de estudio. O sea, de verdad, ¿recuerdo la gira de estudio? No hay. Entonces yo hoy día les quiero confesar, yo no me siento orgullosa de esto, pero tengo que confesarlo. Yo no soy una persona muy bien educada, he tratado de pulirme un poco, pero hay resabios de eso todavía, porque yo voy en la micro y yo no le doy el asiento a una señora, yo voy y se lo quito a la señora, le hago competencia. Yo todavía, a mí las cosas todavía me le caen. Y la gente me da la esparda. Pero yo estoy contenta, estoy contenta que haya gente que se preocupe por la educación en este país, que toda la gente haya salido a las calles a pedir educación gratuita y de calidad. Estoy contenta, estoy contenta que haya gente que se preocupe por las cosas importantes, gente como Boric, Michael Jackson, Giorgio Armani, de verdad. No, gente que va más allá, porque se dan cuenta que ahora manejo todo tipo de temas, temas de contingencia, todo tipo de temas. Miren, yo hoy día les quiero contar que pese al ordinario que era mi colegio, yo una vez tuve un pololo cuico, lo conocí cuando su colegio fue a hacer trabajo voluntario del mío, ahí nos conocimos. Oye, y se los cuento porque era mino, era súper mino, pero así mino, 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 y tenía una cosa que era muy sexy porque él hablaba inglés, pero no era un inglés normal. Tú cerrías el ojo y era como escuchar a DiCaprio, así, pero... Era intenso. Y él ya como, yo cachaba que había diferencia entre nosotros, porque él como ya a los ocho años había recorrido el mundo ya como tres veces más o menos. Entonces yo caché que había diferencia, yo en ese tiempo con Cuea conocía a San Antonio y de segundo idioma manejaba un par de palabras en Cuba nomás, pero caché que iban a haber diferencias. Sin embargo, yo lo recuerdo como una bonita relación, hasta que me presentó a su mamá, le caí mal a la vieja, me encontró ordinaria. Pero me encontró ordinaria por cosas que hacemos todos los chilenos, por cosas que hacemos todos los chilenos. Por ejemplo, la tía estaba comiendo, yo pasaba educadamente y le decía, provecho, tía, provecho. Uy, la señora se enojaba, se abría cada bollo de la nariz, y decía, mmm... Y lo que nunca me perdonó la tía es que su hijo Gonzalo, yo le hubiera puesto el chalo. Mucho más bonito el chalo, po. Yo la llamaba y le decía, aló tía, ¿está el chalo? Y ella decía, Gonzalo Andrés. Un día, el chalo me invitó a conocer a sus papás. Llegué a la casa, era realmente impactante, fue una cosa impactante. Yo abrí la puerta y esa casa era más grande que mi colegio, de verdad era impactante. Entonces empezamos a entrar, y yo empecé a cachar las diferencias que había entre nuestras familias, porque en estas familias nadie hablaba nada. Como que la gente caminaba, se escuchaba nada y rompía el hielo. Y una cosa, una virtud que tienen los cuicos, que pueden quedarse en silencio y no incomodarse. Porque uno que escuma tiene que hablar. Hola tía, qué bonita la casa, qué grande la casa, qué bonita, hace calor, no sé, algo. Y aquí nada, todo en silencio, empezamos a caminar, se escuchaban los pasos. Yo dije, ¿qué digo aquí para romper el hielo? Y empecé a cachar que la casa está llena de cuadros. Esta es la mía, dije yo. Ay, qué bonitos los cuadros, tía, qué bonitos los cuadros. A mí el arte me encanta, me encanta el arte, me gusta el arte. Ese cuadro de ahí, ¿lo pintó tu hermano chico? No, no, me dijo, es un Picasso. Yo dije, buh, lo pinta con la mano, le queda la raja. Muchas gracias. Igual yo lo hice para romper el hielo porque seguía... Yo, mira, nos sentamos a la mesa, yo nunca me voy a olvidar esta comida. Esto fue un domingo. Nos sentamos a comer y empecé a ver las diferencias que tenía su familia con mi familia. Esto era domingo y esa familia se sentó entera, bañada y lavada de pelo. Eso mi familia pasaba solo los días martes. Los domingos no se lavaban ni los dientes. Y seguía el tema del silencio. Todos comían en silencio, esta familia comía en silencio. Yo acostumbrada al sorbeteo, a la chupa de dedos, ¿cachai? En mi casa sonaba hasta el puré. Y aquí nada, todo en silencio. Y lo que más me impactó, que se paró una señora de la mesa, se demoró y nadie le dijo nada. Porque en mi casa, si tú te demoráis mucho en el baño, algo te iban a decir, po. Porque uno tenía que explicar, aunque sea educadamente, decía, voy a hacer de luz, no vuelvo al tiro. Porque si no, te agarraba el hueveo, po. Entonces, y yo me impresionó, la señora volvió. Y tú en mi casa, te demoráis mucho, empezaban, oye, te regucé rullo. ¡Prende tu favorito! Y en esa casa, nada, todo en silencio. Mira, esa relación no fructíferó, pero yo por qué les cuento esto. Les cuento esto porque quiero que hoy día nos conozcamos mejor, que ustedes me conozcan mejor a mí. Porque quizás hay gente que tiene otra impresión de mí cuando yo no era rostro de TV. Entonces, ahora quiero que nos convocamos más. Y traje algo muy personal mío, que me gustaría compartir con ustedes. Esto es algo muy íntimo. Que es en mi diario de vida de cuando yo era chica. ¿Ustedes tenían diario de vida? Bueno, era más común que lo tuviéramos las mujeres que los hombres. Por lo menos, todas mis amigas teníamos diario de vida. No sé si ustedes se acuerdan que uno confiaba en este candado. Este candado que se abre con un escupo. Pero uno confiaba en este candado porque uno es ingenua. Confiar en uno es ingenuo, confiar en este candado es como confiar en carabineros, no sé. Pero uno confiaba en este candado. Y me gustaría compartir esta vivencia con todos ustedes. Porque yo me sorprendí de cosas que tenía escritas. O sea, primero pensemos, ¿qué es lo primero que no le escribía al diario? Querido diario, efectivamente. ¿Se dan cuenta la enfermedad que yo tenía igual? Querer al diario, que es una cosa. Yo tenía una amiga que estaba más enferma que yo. Que no solamente lo quería. Sino que además le pedía disculpas. Le decía, disculpa diario, no te pude escribir ayer. Yo no llegué a ese nivel de enfermedad. Pero la verdad es que lo quería mucho. Lo primero que tengo escrito en el diario de vida. Dice así, no sé a qué edad lo escribí. Pero dice así, querido diario, a todas mis amigas les llegó la regla. Menos a mí. ¿Seré hombre? Cosas que todos nos preguntamos a cierta edad, ¿no es cierto? A que no le ha pasado. Me gusta porque yo era intensa cuando chicaras, súper intensa. Dice así, querido diario, hoy di mi primer beso a mi pololo imaginario. Fue muy intenso. Espero no quedar embarazada. Muchas gracias. Querido diario, lamentablemente quedé embarazada de mi pololo imaginario. No está legalizado el aborto imaginario, así que cagué. Tuve que tener un hijo igual. Imaginario, eso sí. Querido diario, en el colegio me molestan porque soy muy chica. Mi mamá me dijo que cuando grande seré muy alta y que debo tener paciencia. Bueno, esto es bien impactante que yo lo tenga escrito en mi diario de vida. Yo cuando lo leí no lo podía creer. No sé si a usted le va a pasar lo mismo. Como dice, querido diario, estoy enamorada de un cantante chileno. Se llama Alberto Plaza. Se llama Alberto Plaza. Lo amo. Espero que nunca pase de moda. Ni se vuelva loco hablando weá. Es impresionante. Querido diario, esto me da mucha ternura tenerlo escrito, de verdad. Querido diario, cuando sea grande me gustaría actuar en el festival de viña. Y no decir ni un garabato. Ser muy educada y femenina. Querido diario, aquí ya me voy a meter en la parte más íntima. Quiero que de verdad conozcan mi núcleo más cercano. Aquí sí que voy a desnudarme por completo. Porque voy a hablar un poco de mi círculo que es mis papás. Aquí ustedes se van a explicar quizás tantas cosas. Dice así. Querido diario, hoy me mandaron a llamar al apoderado. Porque dibujé a mi mamá durmiendo. Abrazada a una botella de vino. El dibujo era muy bonito, no sé por qué se enojaron. Querido diario, mi mamá amaneció con la caña. Y almorzamos chela. La chela es una sopita helada muy rica que te pone contenta. Estoy feliz. ¿Se dan cuenta que no era feliz con tan poco? Este es el colmo de la mala suerte. No sé si alguien la ha pasado, por favor, si alguien la ha pasado me avisa. Dice así. Querido diario, se me cayó un diente. El ratoncito no me dio plata. Me dio anta. Esta es mi parte favorita del diario. Es la parte romántica del diario. Señor director, si usted tuviera una canción romántica para poder ambientar este ambiente, cualquiera. La que tenga, vamos. Dice así. Querido diario. Gracias. Me gustan, niño. No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene su mayor... No, no, no tiene otra. Ya no importa, sin música. No, si era broma, no me pareció chistoso. Hugo Lense, ¿tuviste algo que ver en esto? ¿Fuiste tú el que mandó a poner esa música? Bueno, en Filo Sin Música está la parte romántica del diario. Que dice así. Querido diario, me gusta un niño, pero mis papás no me dejan pololear con él. Dicen que es mala junta. Todo porque estuvo preso. Le dicen cizarro. Yo igual lo quiero, aunque me haya robado el corazón y los lápices. Querido diario, hoy he vuelto a ver al niño que me gusta. Lo vi en el titular del diario. Parece que es músico. Tiene una banda. Los caras y completos. Ya, aquí me voy a meter ya en la adolescencia, la adolescencia de las mujeres, que es donde uno empieza a descubrir ya las cosas que le gustan. Todo dice así. Querido diario, estoy viendo adrenalina. Me creo la Katy Vinter. Qué buena actriz que es. Yo creo que nunca dejará de actuar. Es seca. Cuando grande quiero ser igual de talentosa que ella. Yo creo que se cumplió. Querido diario, ayer vino el Papa Juan Pablo II. Yo salí a esperarlo con mi mamá. Estuvimos cinco horas esperando a todo sol, pero pasó soplado como peón en el papamóvil y no alcanza a ver ni una weá. Me dio mucha rabia. Dios, no existe. Fue un día triste igual ese. Querido diario, mi mamá se metió en un negocio millonario. Ahora sí que me va a meter a un buen colegio. Es un negocio de una señora francesa. Solamente hay que vender unos quesitos. Nos vamos a forrar. Querido diario, lo perdimos todo. Y más encima, la casa quedó pasada, pata. Oye, la casa de mi mamá todavía tiene el hora que eso. Aquí dice así. Querido diario, Bambán Zamorano se va a casar con la quenita. Espero que su matrimonio sea muy feliz y duradero. Querido diario, se canceló el matrimonio de Bambán con la quenita. Ya no creo en el amor. Querido diario, el chino río se va a casar con la quenita. Ahora sí espero que ella encuentre el amor verdadero. Querido diario, el chino río estiró la quenita de un auto andando y le quebró la pierna. Los cuentos de hadas no existen. Querido diario, la quenita se agarró a Luis Miguel. Ahora sí vuelvo a creer en el amor. Querido diario, el doctor dice que no voy a crecer más. Esto es lo último que tengo escrito en el diario. No sé a qué edad lo escribí tampoco. Dice así. Querido diario, ya no te voy a escribir más. Descubrí Facebook. En el cual nunca aceptaré a mis papás. ¿Encuentra el tierno mi diario? ¿Encuentraron un tierno ustedes? Porque yo encuentro que en esa época yo mantengo dos cosas. Muchas gracias. Yo mantengo dos cosas de esa época. La ingenuidad y la estatura. De esa época. Yo me considero una mujer ingenua. ¿Les voy a explicar por qué? ¿Les voy a explicar por qué? Yo me considero una mujer ingenua. Porque mira, no me da vergüenza decirlo aquí en el Patagual. Yo no voté una vez. Voté dos veces por la única mujer que hemos tenido de presidenta en Chile. No una vez. Dos veces. Es más, yo lloré cuando ya salió presidente. Yo dije, weón, por fin, las mujeres nos empoderamos. Tenemos una mujer presidenta. A mi marido le dije, weón, ven pa' acá. ¡Chúpalo! Ahora vas a ver lo que ha vivido en una sociedad gobernada por mujeres. No, si no, no pasó mucho tampoco. No pasó mucho tampoco. Yo hice mi rutina de viña pensando, las mujeres estamos empoderadas. Tenemos una mujer presidenta. Obvio que se puede decir garabato en piña. Obvio que se puede. Y no, pues no se podía. La presidenta mandó un mensaje. Usó ordinaria culia. No, pues Gemi me respondió eso. Y yo le respondí, shh. ¿Y tú no eras? ¿Y eso que yo había votado por ella? No, de verdad. Es que yo, aquí me voy a poner seria porque yo ahora que manejo todo tipo de temas, contingencia, he elevado mi nivel cultural, su rostro de TV. Me preocupa, me preocupa, me preocupa el, 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 pa' dónde vamos como país. Entonces yo digo, me preocupa quién va a ser nuestro próximo presidente. Mire, yo lo dije alguna vez y me gustaría volver a repetirlo. Me gustaría instalar aquí en el Patagual, quien por lo menos para mí debería ser el próximo presidente en Chile. Y esa persona para mí es la persona que en este momento tiene la mayor credibilidad en Chile. Y esa persona para mí es Pedro Angel. Pedro Angel sería un estupendo presidente porque él podría hacer cosas innovadoras que no han hecho otros políticos. Por ejemplo, reducir esa cantidad de ministerios que no sirven para nada, resumirlos en solamente tres. Salud, dinero y amor. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué queremos más? En serio, el país iría para arriba. ¡Ta, ta, ta! Y además, ¿saben qué? A mí Pedro Angel me cae súper bien. Me cae súper bien porque él se viste de morado, con túnica. Él no está ni ahí con los estereotipos. Y eso está muy bien. Porque ¿hasta cuándo eso que las mujeres son de Marte, los hombres son de Venus, las mujeres tienen que ser finas y delicadas, los hombres pueden decir garabatos? Eso ya no, po. Porque la culpa de eso, sí, po. Tengo mi teoría yo. La culpa de eso la tienen las revistas femeninas. Las revistas femeninas, que yo creo que las escribían los hombres. Mire, pensemos, las revistas que hacían para nosotros siempre ponían en la portada a Tonka Tomisich, Calora de Moras. ¿Por qué no podían poner una mina normal, digo yo? Como yo. Porque yo les voy a contar una cosa. Yo cuando fui a Viña, me encontré casualmente con Carola de Moras sin maquillaje. Y Carola de Moras sin maquillaje, igual a mí. No, igual a mí. Porque ¿qué es lo que pasa? Que te empiezan a photoshopear las cosas y las revistas te photoshopean cosas y te hacen creer cosas que no son. Te hacen creer que tú eres la única mina en el mundo que tiene celulitis. Que tú eres la única mina en el mundo que tiene pelos en la guata. Y eso no es así. Es más común de lo que uno piensa. Entonces, hay una persona con pelos en la guata que lo celebra. Porque nosotros las mujeres, de verdad, deberíamos ayudarnos un poquito. Porque a nosotros se nos exige mucho. Yo voy a plantear una idea hoy día. Nosotros las mujeres nunca más nos vamos a celebrar cuando andamos bonitas. Nunca más esa cuestión. Ahora cuando uno encuentre la amiga fea, se lo va a celebrar. Oye, weona, que está ahí fea. Te felicito. De verdad te felicito. El bigote te queda la raja. La doble pera, ¿te la puedo copiar? Porque para nosotros las mujeres, la exigencia es muy alta en la publicidad. Y para los hombres es bien desigual. Porque yo voy a poner aquí un ejemplo con mucho respeto. Por ejemplo, Willy Sabor es rostro de una carnicería. O sea, podríamos entender que Willy Sabor es modelo. Willy Sabor nace mujer. Y no sería rostro ni de la mansión siniestra. Es que yo ahora que estoy en la tele, me he dado cuenta que las cosas no son como los comerciales. Porque yo ahora tengo amigos famosos, carreté con famosos. Soy rostro de TV. Entonces, pues de tuyo les voy a confesar aquí. Cristian me puede estar de testigo. Yo soy íntima de la Diana Boloco. Pero íntima, íntima. O sea, me invita a su casa a tomar yogur, ¿cachai? Ese nivel de amistad. Y la otra vez, estábamos con la Diana en su casa. Y la Diana está aburrida. Entonces me dijo, oye, chiqui, ¿por qué no hacemos un asado? Y ahí caché que las cosas no eran como en la tele. Porque me dijo, yo le dije, ya, pongamos un asado. Y me dijo, voy a llamar a un amigo que es bueno con los asados. Voy a abrir la puerta. Y era, Zabaleta. Zabaleta llegó riendo, un asadito, un asadito. Llegó gritando. Y yo dije, Zabaleta, se debe peinar con los asados. Se anda todo el día gritando, un asadito, un asadito. Oye, Zabaleta súper ñurdo ahí, tratando de hacer el asado. No lo prendió nunca. Se prendió, se quemó toda la carne. Nosotros con la Diana quedamos cagada de hambre. O sea, terminamos comiendo unos Zabaletas, ¿cachai? Bueno, que lata que te enteres de esta forma, Cristian. Pero fue así. Igual la gente de la tele somos así, somos abiertos de menta. Así somos rostros. Entonces. Por ejemplo, yo, la María Luisa, por ejemplo, que está acá. Yo quiero poner un ejemplo porque a mí la publicidad de repente me estresa por llegar a cumplir ciertos cánones de belleza. Porque María Luisa, yo la quiero, la admiro. Es mi amiga, somos amigas. Pero un día, la María Luisa apareció con unas bucaneras que le querían la raja. Y yo, la ingenua, dije, me voy a comprar las mismas. Por parecer bella. Con la única diferencia que me la bota bucanera, me quedaba hasta el cogote. O sea, de verdad, parecía un duende mágico dentro de la bucanera. Entonces, descubrí que hay cosas que con mi metro mente yo no puedo hacer. Es que la publicidad, siento que a nosotros los chilenos como que nos chaló. Porque nosotros andamos comprando todo lo que nos pongan. Los chilenos vivimos endeudados. Yo tengo mi teoría. Los chilenos andamos siempre a tres cuotas, precio contado. Estáis pagando la última cuota, estáis encalillando la otra. Si yo creo que la clase media se llama así porque siempre está medio pagar alguna, pues, ah, si esa es mi teoría. Entonces, ¿por qué los chilenos vivimos endeudados? Yo creo, sinceramente, que es porque nosotros compramos cosas para ocultar al cuma que llevamos dentro. Porque yo les voy a confesar, ya que somos amigos, que harto que se enojaron conmigo porque yo decía garabato y resulta que el país, muy elegante, no es. El país muy elegante no es. Y voy a ir un paso más allá y me atrevería a decir que es más bien cuma. Y lo voy a demostrar el día de hoy. Porque tengo una lista de cosas que ustedes me van a decir. Yo voy a corroborar que este país es cuma. Cosas que me hacen corroborar que este país es cuma, primera cosa es que, por ejemplo, ¿por qué encontramos cuica a Raquel Argandoña? ¿Por qué encontramos cuica a Raquel Argandoña? ¿Por qué tiene ese bronceado color vianesa? Miren, voy a ir a otra parte. Por ejemplo, pensemos en los galanes en Chile. En Estados Unidos, ¿quién podría ser el galán? Brad Pitt. En Inglaterra, Beckham. Aquí en Chile, nuestro galán es Julio César. Pero mira, el galán penca que tenemos. ¡Ordinario, po! Y el año pasado, ¿ustedes se acuerdan cuando vino Miguel Bosé al Festival de Viña? Y le regalaron este collage de unos papeles pintados, pegados, ordinarios. ¿Qué iban a regalarle este año? ¿Unos tallarines pintados con témpera? No, realmente que subiera un poco el nivel, po. Y antes nosotros, por ejemplo, ¿dónde quedaron los grandes? Bueno, continuando con lo del país cuma, yo les contaba que encuentro que hay varias cosas que hacen que corroboremos que este es un país cuma. Por ejemplo, ya les había hablado de los galanes. Y también, por ejemplo, Pamela Díaz, súper amiga mía, íntima amiga mía. Siento que nos parecemos hartos, tenemos hartas cosas en común, además del físico. Ah, no, caché la risa. Bueno, además del físico, nos parecemos hartos porque ella es igual, es bien cuma, así, igual yo. Y yo tengo esperanza porque es como mi referente. Y si ella es rostro de Santa Isabel, yo por lo menos debería ser rostro de mayorista 10, por lo menos. Y además, quiero ir un poco más allá con esto del país cuma, quiero ir un poco más allá, porque resulta que hasta los ministros que tenemos son cuma. Porque ustedes se acuerdan de ese ministro que dijo, ¿ustedes se acuerdan de este ministro que dijo que todos los chilenos éramos dueños de una casa y dos departamentos? Mira, yo no le deseo mal a ese ministro, pero ojalá el próximo terremoto, el epicentro sea en la casa de ese ministro y la réplica en los dos departamentos. No, y además, ¿para qué vamos a hablar de la salud pública? La salud pública es súper cuma. Yo les voy a contar que yo tuve un problema con la vesícula y me dieron hora para febrero del 2022. Menos mal que ahora soy rostro, tengo contactos y un primo veterinario me lo pudo sacar, porque si no todavía estoy con el problema de la vesícula. Es que ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, alguien nos dijo que nosotros éramos los ingleses de Latinoamérica y alguien se lo creyó. ¿Y cómo vamos a ser los ingleses de Latinoamérica si, por ejemplo, nuestro número uno, que es el chino Ríos, muy número uno será, pero resulta que él se enoja y ¿qué es lo que le gusta hacer? ¿Andar meando a las personas? Entonces, ¿se imagina uno cada vez que se enojara reaccionar así meando a la gente? Alberto Plaza estaría tomeado. No se puede, pues. No se puede reaccionar así. ¿Y saben qué? Los chilenos no somos muy buenos para leer. Y aquí también firmamos contratos de por vida de País Cuba. Es que nosotros no somos muy buenos para leer, pero ¿cuál fue el libro que se agotó en todas partes? La biografía de la Kenita. Todo el mundo quería leer ese libro. Incluso lo andaban traficando. Y yo, de verdad, no entiendo cómo pueden leer ese libro. Ahora, el capítulo Luis Miguel era bueno. Pero no sé por qué les da con leer ese libro. Yo, igual, ¿qué es lo que me gusta a mí de este país? Que sea Cuba, que eso me favorece mucho a mí. Porque yo puedo surgir. Yo ahora soy rostro de TV. Es más, tengo mi propio matinal. El matinal de Chiqui. Oye, pero para mí no ha sido fácil llegar ahora a donde yo estoy. Porque si ustedes se hubieran imaginado hace dos años atrás que yo iba a hacer rostro de algo tan familiar como un matinal, nadie lo hubiera pensado. De hecho, yo me imaginaba a la gente de su casa el primer día que yo entré al matinal. Como, uy, está la chica guayo, bájale el volumen a la tele. Escóndale, escóndale a los niños, bájale el volumen. Está la chica guayo. Y de a poquito, yo tengo una amiga que como que el lunes le subió un poquito el volumen, el martes otro poquito el volumen. Y de verdad, no es fácil trabajar en el matinal, porque en este país tan acontegido que pasan tantas tragedias, hay días que el matinal se pone más dramático que pacto de sangre. Y mi misión es hacer reír a la gente. Esto se pone difícil. Porque, por ejemplo, Nacho Gutiérrez, yo que aquí es mi amigo, lo admiro tanto. Él, tú le pones cualquier cosa y él llora rápidamente. Él no le tenés que poner mano, él llora solo, llora conectado, llora solo. Sin pianito, acapella, llora. Y la otra vez pasó que David puso a llorar el Nacho, después se puso a llorar la Mari, después se puso a llorar Cristiano y yo puso a llorar también. Le pregunté, Cristiano, ¿por qué estamos llorando? No sé, llora, 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 llora. Entonces ha sido difícil. Y, bueno, lo otro que ha sido difícil, y aquí me tengo que confesar con ustedes, lo que ha sido difícil también ha sido el tema del horario. Porque el tema del horario, levantarme tan temprano, una cosa que me ha costado, porque yo les voy a contar cómo es más bueno la dinámica, uno llega como cerca a las 7 de la mañana y te está esperando como una persona, como una, no sé, varias personas que están haciendo una reconstrucción, de verdad, como unas palas, unas picotas, y te empiezan a echar como un estuco. Y aquí le quiero mandar un saludo a la gente de maquillaje, TVN, porque son secas. De hecho hay una. No, no era para aplaudir, María Luisa. Era solo un comentario que yo estaba haciendo. ¿Por qué lo digo yo? Porque hay una maquilladora que le tengo mucho cariño, que ya me agarró la técnica, pues yo llego tan dormida que con una mano me maquilla, con la otra me se calababa. Entonces ya he podido ir asimilando un par de cosas. Oye, el día que hemos hablado tantas intimidades, yo quiero contarles algo que, de verdad, me emociona contarlo, porque a mí después de Viña me cambió la vida. Me cambió la vida en muchos sentidos, pude viajar haciendo stand-up, la gente me conocía, pero quiero contarles, quiero tomarme esta libertad de contarles lo primero que yo hice cuando me pagaron Viña. Me pagaron Viña. Yo fui a cambiar el cheque, con los billetes en la mano me fui. Y fui a comprarme un auto en efectiva. Le dije, me da toda esta palata en auto. Y me la llevo puesta. Porque también me cambió la vida porque yo llegué a Viña Patas y me fui en auto. Me creía la raja. Igual eso me trajo algunos problemas, porque yo no manejo muy bien, pero no es mi culpa porque cometí un error. Yo, por ejemplo, no veo bien cuando manejo. Yo no manejo tan bien porque yo o agarro el manurio o acelero. Porque las dos cosas juntas no puedo hacerlas. De hecho, pesado, mi amigo, a mi auto le buscó el auto fantasma. Si tú ahí veis detrás, no parece que no lo maneja nadie. Se ve solo para allá. Y sabéis qué, me molesta un poco que los hombres sean tan críticos con el auto, porque ellos siempre creen que saben de mecánica. Siempre creen que saben de mecánica. La otra vez mi marido se subió al auto, no había hecho nada, nada. Y lo primero que hice, le cambiaste el aceite y lo era quemado. Yo me encorgo de las cosas importantes. Yo le cambio el pinito una vez al mes y con eso estamos. ¿Cómo va a andar preocupando del aceite? Y sabéis que fue maya y empezó a hacer preguntas íntimas. Me dijo, oye, ¿le enviaste agua al zapito? Oye, ¿qué te importa si le echas agua al zapito? Si voy a andar con el zapito también, si el auto es mío o cosa mía. No, es que de verdad ya traspasó los límites. Pensé que me quedo dando vueltas lo último del aceite. Dije, voy a ir al mecánico, no va a ser cosa, que por primera vez la chunten algo. Y con el mecánico, con el mecánico. Y ir al mecánico para una mujer es siempre algo que a uno le da desconfianza. Porque uno siempre cree que te van a cagar el mecánico porque te ve entrando toda mina, ¿cachai? Entonces... Ah, no, ché la risa. Bueno, te ve entrando mujer, te ve entrando mujer. Entonces te da desconfianza una persona que te recibe mostrando la raya del poto. Te da confianza a esta persona. O sea, esa persona no cuida su imagen, va a cuidar tu auto, no te da confianza. Pero yo tengo mi técnica para que me den los mecánicos. Entonces yo voy entrando y tengo mi caminata, que es la caminata choriza. ¿Me cambia el aceite? Y él me dice, sí, dígame, ¿de cuál va a poner? ¿Sabe qué? Ando recién pagada. ¡Póngale de oliva! Y no me lo quiso cambiar. No de verdad pensar aquí unas hueonas. Yo sinceramente creo que lo que hace falta en este país, yo lo otra vez vi en el matinal que había un emprendimiento que me encantó. Que era, en Temuco había un taller mecánico donde atendían solo mujeres. Yo imaginé eso de ser la raja. De ser la raja porque una mujer te atendería distinto. Imagino que te recibiría así. Como, tranquila hueona, todo va a estar bien tontita. Y te lo voy a entregar con flores de Bach para la mantención. Y puedes esperar ahí mientras te haces la brasilera. ¡Otra cosa sería! ¡Otra cosa sería! Bueno, después... Y en este paréntesis me gustaría contarles que lo más difícil que ha sido estar este año trabajando en el matinal y estar todos los días en pantalla, es que la gente no hay... Yo ya decidí y descubrí que la gente no hay cómo darle en el gusto. No hay cómo darle en el gusto porque cuando yo entré a trabajar en el matinal se me criticaba mucho por mi apariencia. Y me decían gorda, enana gorda, cara de pelota, pez globo. Me decían en serio. Y yo hice un esfuerzo y bajé más de 10 kilos. Y ahora hay gente más enoja que antes. Más enoja que antes. Y dice, ¡ay! Y ahora se puso delgada. Ya no nos va a representar a nosotros las mujeres, la chilena promedio. Antes no representabas, ahora ya no. Ojalá pierdas la grasa y no la gracia. Porque la gente me ve en la... Mira, antes había gente que me decía, que decía muchos garabatos. Ahora hay gente que me dice, ¡ay! No dice ni un garabato. Y yo voy caminando en la calle y la gente me dice, ¡chiqui, buena! Una fotito, chiqui. ¿Me pongo malas fotos? Y me dicen, ¡ya, hay una chucha! Y después andan alegando por los garabatos y ese es el doble estándar del chileno. Y eso es lo que yo hoy día quiero plantearles, que dejemos ese doble estándar de lado. Si usted quiere comer, coma y muestra su guata orgullosa en la playa. Si a usted le cae mal su compañero de oficina, se lo dice a la cara. No lo anda pelando en la hora de colación. Si usted se quiere depilar, se depila. Si no quiere depilarse, no se depile. Pero no ande hueviando a la que tiene la la pelúa. Todo lo contrario, celebrémosla la pelúa. Acariciemosela, huelamosela, no sé, celebrémosela. Y no me quiero retirar de este escenario hermoso de Olmué, sin antes aclarar que la ordinaria en Viña del Mar no fui yo. La ordinaria en Viña del Mar fue la señorita del lenguaje de señas. Que qué manera de cagarme la rutina. Yo tratando de hablar medianamente bien y la otra ahí. ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Éxito total! En esta tercera noche del Festival del Guaso de Olmué de Chiqui Aguayo. Que más allá de todas las cosas que pasaron, ella la rompió. ¡Ay, salió airosa! Como todas las mujeres chilenas, por Cristiano, un fuerte aplauso de todo el Patagual para la querida Chiqui Aguayo. La rompe esta noche con su presentación. Chiqui, te digo una cosa, mira, 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 atención. El público y la ovación para la Chiqui. Fic de sintonía esta noche de sábado, tercera del Festival. ¡Bien, Chiqui! ¡Qué alegría! ¡Qué merecido! ¡Disfrútalo! ¡Muchas gracias! ¡Chiqui! ¡Olé! Estaba nerviosa, Chiqui. ¿Ah? Estaba nerviosa. Nerviosa, pero este público es muy rico, este público. Así que se me quitaron todos los nervios. Estoy nerviosa nomás que se va a incendiar algo más, pero... No, está todo bien. Apurémoslo, apurémoslo. Está todo arreglado, parece. Sí. Así que pase algo. Mira, la figura wasa. Te queremos entregar esta figura wasa para que recuerdes por siempre este momento. ¡Linda! Y este aplauso del Patagual completo para esta gran presentación, Chiqui. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy contenta. Muchas gracias por este lindo premio. Muchas gracias, de verdad. Oye, Chiqui, ¿tenemos algo más? Pero, por supuesto. ¿En serio? Tenemos algo más, sí. Tenemos algo más. Oye, la chiqui se dio el gustito con esa palabrota que pusiste en medio con la presidenta. Eso es el lujito que quería hacer. Ah, dije una palabrota, no me di cuenta. ¿En serio? ¿Cómo que pasó que hola? Ah, sí. Bueno. Muy bien. Atención, muchachos. Le damos un aplauso grande porque seguimos disfrutando del gran show de Chiqui. Aguayo. Muchas gracias. Qué lindo que están. Yo ahora quiero, me gustaría interactuar un poco con usted y me gustaría pedirle un tremendo favor. Porque yo soy una persona que este año meditaba muchas cosas y yo me avivé y dije, ah, terrible de vida, Chiqui. Hoy día, como esto se está transmitiendo más de 25 países, yo dije, es el momento de dar el salto e internacionalizar mi carrera. Entonces, me gustaría pedir, si en esta parte de la rutina, ¿ustedes podrían actuar que no son chilenos? ¿Podría ser? Solo para saber que se entendió la indicación. ¿Ustedes son chilenos? No. Ya, muy bien. Yo hoy día que es nacional, mi rutina, así que les voy a pedir a los animadores, me podrían presentar como la gran estrella internacional. ¿En serio? Estamos en otro país, ustedes nos presentan y todo. Ya, vamos. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Les quiero contar que tenemos a una gran invitada hoy, embajadora cultural de Chile, una mujer de estatura mundial. Destacadísima figura del mundo hispano parlante. Está con nosotros para deleitarnos con su talento. Saludamos en este escenario a... Chiqui Aguayo. Muchas gracias, muchas gracias. Me presento, my name es Chiqui Aguayo. Soy una embajadora cultural de mi país, elegida democráticamente. Y me gustaría hablarles un poco de Chile. Chile es un país muy desarrollado, muy abierto de mente. Desigualdad prácticamente no hay. Y en Chile las cosas se hacen muy bien y se hacen bien a la primera. En Chile somos muy buenos para las matemáticas. Hicimos una vez el censo y supimos cuántos éramos al tiro. En Chile las obras viales son muy buenas. Nunca pasaría en Chile que un puente quiera al revés. Eso no pasaría en Chile. Y en Chile, delincuencia prácticamente no hay. Gracias a un héroe nacional que tenemos en Chile llamado Tío Emilio. Chile tiene cosas muy buenas. Chile tiene very good pisco, very good vino y somos very alcohólicos. ¿Por qué digo esto? Porque de Latinoamérica se nos entiende. Somos los que menos se nos entiende de Latinoamérica. A los chilenos no se nos entiende mucho. Yo una fiel representante de eso. De hecho yo me di cuenta que entre nosotros los chilenos no nos entendemos. Yo llevo casa cuatro años y me di cuenta hace poco que en estos cuatro años con mi marido no nos habíamos entendido nada. Con un simple ejercicio que hice, lo mandé a comprar un Tampax, algo tan sencillo como un Tampax y él llegó con un desodorante. Menos mal que era pequeño y lo pude ocupar igual. Pero me di cuenta que no nos estábamos entendiendo. En Chile, ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile nosotros somos un país que no estamos muy acostumbrados a ganar cosas. Pero pasó que en un periodo muy corto de tiempo nos ganamos dos Copas Américas muy seguidas. Dos Copas Américas y... Hay chilenos aquí, hay chilenos. Veo que hay chilenos. Nos ganamos dos Copas seguidas, muy seguidas. Y en Chile hay gente que se volvió loca con las Copas Américas. Incluso un amigo mío se chaló mal, se volvió loco y las puso en el currículum. Dos Copas Américas, pensaba que eran de él. A ese nivel. Porque ¿qué es lo que pasa en Chile? En Chile si tú eres futbolista se te perdona todo. Se te perdona todo, tú puedes ser un asesino en serie. De lo mismo porque tú eres futbolista haces un gol. Porque conmigo se enojaron un montón porque yo decía garabatos y resulta que en la Copa América va un jugador, Jarita, y le mete el dedo en el poto a otro jugador y lo celebra todo Chile. Jarita put finger in the ass para que lo entiendan en otros países. Y el fútbol sí que tiene cosas ordinarias. El fútbol sí que tiene cosas ordinarias, por ejemplo, cuando se empiezan a pifiar los himnos de un lado para otro. ¡Qué feo! ¡Qué feo se están pifiando los himnos de un lado para otro! Esta cuestión no deberíamos hacerla nunca más porque nosotros los latinoamericanos deberíamos juntarnos, unirnos, hacer fuerza, defendernos de cosas que, por ejemplo, nos hacen los gringos, que hacen películas de nosotros y nos ponen siempre tristes, con la rellena de tierra, tocando zampuña. No sé cómo los gringos no han cachado que aquí en Chile somos felices, estamos curados todo el día, ¿sabes felices? Entonces, miren, a Chile, ¿qué es lo que pasó? Porque estoy molesta con esto yo. Porque los gringos vinieron a grabar una escena James Bond, antofagasta. Súper importante. Los gringos vinieron a grabar una escena James Bond, antofagasta. Yo tengo familia de antofagasta. Fuimos todos en patota a ver la película. La película, oye, la excepción pa' grande. Empieza la película James Bond y dice, lugar, antofagasta, Bolivia. Y Bolivia con B corta, gringos, ignorantes, realmente. Y sabéis que es donde me va más rabia que los gringos agarran nuestra historia, que es la más chilena que los porotos, nuestra historia de los mineros, la agarran, la hacen película y ponen de protagonista a Antonio Banderas. Cuando un chileno se ha parecido a Antonio Banderas. Entonces ponen a Antonio Banderas protagonista y la cuestión que era basada en hechos reales parece ciencia ficción. A mí me da rabia porque el chileno provee un más parecido a San Morano, ¿cachai? ¿Es triste eso? Porque el chileno, finalmente, los chilenos somos tristes porque si no andamos tristes andamos curados. ¿Hay alguien triste hoy día? Porque estamos todos curados y es así. Ya para ir finalizando esta rutina internacional, me gustaría esto con mucho respeto, con mucho respeto, esta parte de la rutina, me gustaría llegar y meterme a todas esas familias que viven en, no sé, de las comunidades chilenas que están en Holanda, en Suecia, los que están en Cana, en Canadá. Me gustaría llegar a ese chileno, ese chileno que se emociona viendo este festival y yo quise también contar una historia muy personal que nos representara a todos los chilenos y quise hacer mi diario de vida internacional. Es una historia muy mía, pero que siento que nos podría representar a todos como chileno. Y lo titulé así, Diario de una chilena. Este es un país muy acontecido, así que recuerden que ustedes no son chilenos, por favor. Dice así, Diario de una chilena. Querido diario, ayer hubo un terremoto y se nos cayó la casa. El presidente me dijo que él me iba a dar una casa nueva. Ser chileno es lo mejor. Estoy muy feliz. Querido diario, han pasado tres años y aún no me han dado una casa nueva. Seguimos viviendo en una casa que dijeron era temporal, donde cabemos tres sentados y uno parado. Tenemos que mear en un pozo. Querido diario, se nos quemó la casa porque hay incendios en todas partes. Lo único positivo es que me saqué la mansa selfie con el fuego detrás. La voy a subir al Face. Querido diario, menos mal anoche hubo un aluvión y el agua apagó el incendio. Igual la casa quedó para Loli. La presidenta nueva dijo que nos iba a dar una casa nueva. Yo le creo porque es mujer. Querido diario, nos volvieron a dar otra casa temporal. Es hermosa y estoy muy feliz. Desde la ventana se ve el volcán. La vista es preciosa. Confío en que nada malo nos va a pasar. Querido diario, el volcán CTM explotó. Y tuvimos que salir arrancando. Tuvimos que salir arrancando. Lo perdimos todo de nuevo. Querido diario, nos vinimos a vivir a una playa muy bonita. Al lado de una fábrica muy bonita. Los de la fábrica son muy amables y dicen que su fábrica no es nada de radioactiva. Y que no debemos, ¿por qué preocuparnos? Querido diario, me salió un huevo en la guata. Me sangra la nariz y estoy viendo en blanco y negro. Los de la fábrica me dicen que no tengo de qué preocuparme. Querido diario, volvió a haber un terremoto. Por suerte no se nos cayó la casa temporal. Lamentablemente, después vino un tsunami. Y la casa temporal se hizo mierda. Nos iremos a vivir debajo del puente. Querido diario, se subió el río por las lluvias. Y el puente se rompió. La vida no tiene sentido. Voy a suicidarme. Querido diario, iba a tirarme al río, pero hay sequía. Hay sequía y ya no hay nada de agua. Este país está maldito. Volvió a salir electo el mismo presidente. Dijo que no me preocupara. Que él me iba a dar una casa. Yo le creo. Porque soy terrible de agüeona. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Dame Chiqui. Ese fue el show de Chiqui a baile. Emocionada. Qué linda noche, Chiqui. Celebre, disfruta. Todo el cariño al Patagual. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad se pasaron. Fue una noche muy bonita. Agradezco mucho al público. Me gustaría también poder agradecerle a mi tremendo equipo. Agradecerle a mi marido, a Karim, que es tremendo compañero, súper apañador. A Carla Zúñiga, al Estudio Peinarte, a la Angelina que me maquilló. Me gustaría agradecerles a Alison Mandel, a Carola Pausa, al Flight de Chileno. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y al equipo precioso del matinal que vino a ser el aguante. Muchas gracias. Grande, Chiqui Aguayo. El aplauso del Patagual completo es para ti porque te lo mereces, porque pudiste sobresalir y sobrepasar un momento que era muy complicado. Sí. Ojalá que TVN salga este momento y podamos para el otro año traer ya focos mejores. Y un taludo para mi familia y para mi viejita linda que la amo mucho. Grande, Chiqui. Ya vienen focos mejores. Gracias. Ya vienen focos mejores, como dice el presidente. Gracias, Chiqui. Gracias, Chiqui. A celebrar. Disfruta, te lo mereces. Nosotros somos una pausa comercial. Cortísima. Y ahí viene el movimiento original. Los finalistas.